En el segundo sorteo de los parques educativos de la gobernación de Antioquia, Yali resultó favorecido, pero fue el último en ser confirmado. Tras la incertidumbre, los habitantes del municipio celebraron la noticia con la entrega de más de 100 computadores, dotación para grupos deportivos y de la tercera edad. Con la entrega de más de 100 computadores y dotación deportiva para escuelas rurales y urbanas, además de uniformes para los adultos mayores, los yaliseños celebraron la noticia que habían sido seleccionados para la construcción de un parque educativo. Me siento muy bien, gracias a Dios nos lo ganamos. Estoy muy orgullosa del municipio porque apoyamos mucho este proyecto. Felices y con mucha emoción. Bueno, un poco de acontecimiento, hay que primero que sí, que primero que no. Bueno, ¿qué te digo? Es una, pues, alegría, sí. Y yo le agradezco mucho al señor gobernador que nos tuvo en cuenta nosotros porque nosotros hemos luchado mucho por este parque. El proyecto fue elaborado por la Casa de la Cultura, con la participación de los aprendices del SENA. Según sus autores, la fortaleza estriba en la inclusión que se le dará a los yaliseños. Y quizás el componente más importante es el intercambio del conocimiento, el cual consiste en que todos en Yalí nos vamos a sentir agentes educativos y nos vamos a sentir educadores, pero también educandos. En el proyecto se pretende incluir a comerciantes, campesinos, tercera edad y estudiantes, donde se hará un intercambio que hará que todos enseñen y a la vez aprendan de ellos mismos. Los computadores que se entregaron fueron donados por el Ministerio de las TIC y el programa Colegio Digital de la Gobernación de Antioquia. En Yalí, Francisco Pérez, Teleantioquia Noticias.